Bueno mi gente, haciendo el diagnóstico, vamos a ver que encontramos aquí y wow, un retainer partido por la misma mitad. Vamos a ver, oh, no tan solo el retainer, miren, escupió la válvula, pero por qué? Y donde están los seguros de válvula? Vamos a checarla de al lado, está bien, chequeamos la próxima, está bien, y vamos a checar la próxima. Y perfectamente está todo bien allí, pero por qué escupió? Eso es seguro, ahí pueden ver que la válvula está completamente doblada, no hay ni un minuto de break, o sea, esa válvula no sirve, vamos a buscar sacarla, pero pues como está un poco doblada, bastante, un poquitito ahí en el medio, pues tiende a ser un poco difícil, y se hace poco a poco que no dañaría, aunque ya hay que reemplazarlo. Como pueden ver por el mismo medio, tiene un doblés. Y aquí tienen la comparación de uno que no se rompió y lo que pasó, aún así no estoy viendo los seguros, estamos viendo aquí los seguros que pude sacar, pero los seguros de allí no están. Vamos a ver qué pasó con esos seguros. Ah, mira el seguro metido ahí adentro, vamos a buscar sacarlo, y por la misma mitad, y miren dónde aplastó el seguro. Aún así, son dos seguros, solamente encontré uno, dónde estará el otro, aquí tenemos las piezas, y quiero que vean un seguro aplastado, como el que pasó, comparado con uno que esté bueno. Miren toda la diferencia que hay, como tal. Miren la parte donde va el seguro, está aplastado, una rebalva bastante fea, como pueden ver, y esa es la válvula que no rompió. O sea que eventualmente, si no rompía una, rompía la otra, por la misma situación. ¿Por qué sucede esto? Cuando hacen una calibración que queda demasiado abierta, y escuchan el taca, 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 todo el tiempo, el taca, taca.